NANI TASHIRO PORAWASO KISOSO SHUNKA KASTO GATANU SARE PITAR E CHACHIN WEPI MISAKA KOSHATA SUI KISOSO RITAPON NOTES QUIERROSA ITRANGAMA ANNAKEMA KARE KOSHATA POMARAO SHAWIRA BIARRA MAKU ITRIN NASTANAWATONA CESTOBI CESTATONA AKNAYA AKNAYARI KISOSO NASTAMBI INCUIDA SENYOR YASHAKWIRA BIARRA INGUE COCABE NIMARATI TOPE AKNAYA AKNAYA CHUNKA KASTON GATANAPU MARRACOE AKNAKEMA YASHAKWIRA BIRA MAKU INA SENANKERACHI ISIATON KARE KAPONAO YASHAKWIRA BIRINGO YO SE KIRKANENGEN INNORINGKOSO CHACHIN CHIMINARAO YO SEGRAN GAMABIKON ISPORAO CHIMINARAO NAS PAPONAO GAMABIA YASHAKWIRA BIRINKOSO MAHUANTA CHENISKA KUNAS ITRIN ONAS POR INI NO YA NO YA NI GITON WE ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!